¡Suscríbete al canal! ¿No te digo? Bueno, lo que le quiero decir es que apenas ayer la tenía, la cargaba. Y a veces la disciplinaba porque era traviesa, pero muy linda ella. El abrazarla cada mañana. Sí, pero sé que va a estar muy bien, va a estar feliz mi hija. Por eso estoy feliz también por ella. De nuestra parte como padres, tanto de mi esposa y de un servidor, pues siempre los vamos a ayudar. Y siempre los vamos a ayudar. Y quiero decirles que en cualquier momento, de una etapa de su vida, pues que van a contar siempre con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 Para recrear, aquí en mi boca, llenando de lución y de pasión, mi vida aloca. Las horas más felices de mi amor, fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre estaría, el dulce adivinó, te puedo yo curar ante un altar, mi amor existe yo. Estamos seguros de que va a poder hacer su propia historia. Ha estado con nosotros en nuestras metas, pero ahora le toca hacer su propia historia, sus propias metas con su compañero de vida. Gracias.